Desconexión Te golpea el pecho, amigo es tu corazón Impulso sacuda en tu cuerpo, se busca acción En tu mirada salgo y me pierdo, no encuentro el ojo Y en tu mirada nada, que te arranque esa expresión de ser el mejor Te invita a entrar en casa y pasa, sabes bien que nada puede decirte que no Te quillas en el suelo, despiertas sin saber dónde estás Desnudo te observas frente a un espejo, nos saca fatal La cabeza va a explotar, sin saber intentas recordar ¿Cómo acabaste así? ¿Quién te encerró en esta habitación? En tu mirada salgo y me pierdo, no encuentro el ojo Y en tu mirada nada, que te arranque esa expresión de ser el mejor Te invita a entrar en casa y pasa, sabes bien que nada puede decirte que no Que nada puede decirte que no Que nada puede decirte que no Y en tu mirada nada, que te arranque esa expresión de ser el mejor Te invita a entrar en casa y pasa, sabes bien que nada puede decirte que no Que nada puede decirte que no Que nada puede decirte que no Que nada puede decirte que no